¿Cómo están? Bienvenidos a Gigantes Corporativos. Me da muchísimo gusto recibirlos. Mi nombre es Miguel Payares y quiero darle la bienvenida a María Fernanda Serrano, es nuestra invitada de hoy. Ella es especialista en arte moderno y contemporáneo en Morton Subastas. ¿Cómo estamos, María Fernanda? Bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación y pues sí, aquí estamos, digamos, promocionando y dando a conocer una de las subastas más importantes en Morton de este primer semestre, que es la subasta arte latinoamericana. Perfecto. ¿Qué te parece, María Fernanda, si antes de comenzar con esta noticia que me vienes a compartir, nos explicas un poco sobre qué está pasando en este mundo de las subastas? ¿Quién es Morton? ¿Qué son las subastas? ¿Qué son las subastas de arte? ¿En dónde se desarrolla? Para aquellos que no estamos cercanos a este sector, ¿nos podrías explicar un poco de ustedes? Pues, mira, en general el arte, digamos, que está, pues, abanicado por varias ramas, ¿no? Este, nosotros conocemos el arte acercándonos a los museos, a las galerías, con los propios artistas, pero también existe la rama del mercado del arte y una de las que rige, digamos, los precios de estas piezas, pues, son las subastas. ¿Por qué? Porque son públicas y porque se rige por la oferta y la demanda. Morton es una de las casas de subastas más representativas en Latinoamérica. Ya contamos con más de 35 años de experiencia en este medio y Morton, como tal, pues, tiene diferentes departamentos que se han especializado a través de los años por las necesidades del público, de los consignantes. Contamos con departamentos exclusivos de pintura y escultura, que es arte moderno y contemporáneo, pinos de colección, alta joyería, libros y documentos, así como objetos un poco más atractivos y alcanzables para todo público, como es el área de oportunidades, ¿sí? Que se conoce como artes decorativas. Entonces, las subastas, digamos, que se han ampliado a través de los años y Morton se ha canalizado como una de las casas de subastas más importantes en México para ofrecer estos objetos que muchas veces, pues, son deseables para algunos, ¿no? Entre ellos, pues, pueden fluctuar lo que es el gusto, las pasiones, digamos, las euforias, ¿no? Por tener algo que uno desea, simplemente porque, pues, enriquece el alma de las bellas artes, pero, pues, también pueden ser por una necesidad de, a lo mejor, de una inversión a mediano y largo plazo, viéndolo como un negocio. Entonces, Morton se engalana también por tener dos subastas importantes al año, que es en mayo y en noviembre, de la subasta de arte latinoamericano, en donde consignamos, es decir, incluimos obras de pintores que en su mayoría son latinoamericanos o extranjeros que han trabajado en Latinoamérica y esta subasta se va a realizar el 25 el día de mañana, miércoles, más jueves, perdón, jueves 25 de mayo a las 5 pm en el Salón Candiles del Club Naval Norte. Ahí van a poder encontrar una aproximada de ciento, ciento ochenta y seis obras, ¿sí? Que en su mayoría son de artistas consagrados, artistas importantes, que han sido obras publicadas, exhibidas y formada parte de importantes colecciones, ¿no? Y pequeñas joyas que pueden los clientes encontrar, sí que no van a ver en otros lugares, ¿no? Entonces, sí es importante mencionar que el mercado a través de los años pues ha tenido como cambios, obviamente, porque todo el arte tiene cambios según los cambios sociales, políticos, humanos, por ejemplo, atravesaron la pandemia, que el arte pues va, digamos, evolucionando conforme la necesidad humana. Sin embargo, pues hay una salud, ¿sí? En el mercado, desde febrero hasta este mes hemos visto cómo este semestre pues se ha reaccionado con el público para la venta de obras y pues se han registrado nuevos récords de venta y estamos viendo y estamos siendo testigos de que pues el arte latinoamericano está siendo atractivo para la gente extranjera. Récord de ventas, me dicen que se, me dices que se han registrado en estos últimos meses y también gracias 35 años de operaciones de Morton Subastas, Morton Car, este espacio en donde se dan las subastas. Quisiera también mencionarle al público que hablando de una firma como Morton da la seguridad sobre todo en un tema como las subastas, que hay una empresa detrás que da respaldo, que da confianza, que no es tan improvisado sino que tiene mucho tiempo, entonces puedes ir con la confianza que al adquirir alguna pieza dentro de esta empresa tienes la seguridad, no, te preguntaría a ti María, tienes la seguridad, la certeza de que es algo original, algo auténtico. Así es, cada departamento cuenta con ciertos especialistas importantes en las ramas del arte, y es bueno y es importante que por parte de tanto los consignantes, es decir, las personas que están interesadas en incluir sus piezas de subasta, como las personas interesadas en comprar esas piezas ya en subasta, pues se asesoren con nosotros, con los especialistas, para que los podamos apoyar. Ahora, todas las piezas efectivamente, pues se revisan y especialmente en la subasta de arte latinoamericano, la mayoría de estas obras cuentan con los certificados de autenticidad, con ciertas procedencias importantes, como comentaba, han sido exhibidas en museos nacionales e internacionales, publicadas en importantes libros y catálogos razonados, algo que le da pues tanto una plusvalía al valor como a la pieza misma, le da un currículum importante, y esta subasta es algo que tiene, que la mayoría de estas piezas lo contienen, y por lo tanto le da una importancia específica a esta subasta, son obras de colección, son obras de artistas consagrados, que a lo mejor el pintor lo analizó para un encargo especial, para un cliente, y no se había visto hasta hoy en día. Las subastas dan la oportunidad de dar a conocer este tipo de obra, que la gente los pueda adquirir, y bueno, pues Mordon se complace en presentar cada semestre este tipo de subastas, que en este caso se conforma por arte latinoamericano, que principalmente son pinturas, dibujos sobre papel y esculturas. Pinturas, dibujos y esculturas. Déjame retomar entonces este punto. Mañana 25 de mayo, me dijiste en el Club Naval, ¿dónde está ubicado? ¿En qué delegación? Así es, la subasta se realiza, siempre la subasta de arte latinoamericano, en este caso el 25 de mayo, en el Salón Candiles del Club Naval Norte, en Fernando Alencastre. Ah, perfecto. Fernando. A las 5 de la tarde, la gente interesada puede asistir a la subasta, no necesita registrarse, puede asistir de manera libre, el acceso es gratuito, pero también pueden seguir la subasta a través de la página en internet, o bien en el perfil de Mordon en YouTube, donde se transmite en vivo la subasta. Para gente que tenga interés de adquirir alguna pieza, puede descargar el catálogo digital, que es también gratuito, en la página de mortonsubastas.com. Ahí se descarga el catálogo digital, donde vienen todos nuestros datos, para que se acerquen con los especialistas, en caso de que tengan alguna duda, de por ejemplo, si la pieza está enmarcada, si tiene detalles de conservación, si cuenta con alguna documentación. Nosotros los podemos asesorar en ese aspecto, de las personas que se encuentran interesadas. Perfecto, entonces, creo que eso ya queda claro, en dónde se va a realizar, cuándo, mañana o este 25 de mayo, dependiendo cuándo se vea el video. Ahora quiero preguntarte sobre estas pinturas, estos dibujos, estas estatuas. Platícame, por favor, qué tipo de artistas estarán, también este tipo de subastas, desde qué montos se inician, cuál es el presupuesto que uno puede llevar, cómo es el pago también que se realiza. Me dices que es bajo, pues tienen tanto híbrido, todo el tema digital como el tema presencial. ¿Cómo se hace este tipo de trámites? Mira, dentro de la gama de lotes que tenemos, pueden encontrar, como les decía, son artistas latinoamericanos o extranjeros que han trabajado en México, pero en su mayoría son artistas de gran relevancia. Dentro de los lotes más representativos, tenemos una pieza, dos piezas importantes de Matías Gery, que fue un arquitecto mexicano bastante representativo, y es una serie que hizo en relación al fallecimiento de su esposa. Sí, son dos piezas, son dos mensajes. También hay el lote 53, que de hecho es una pieza importante de Guterguerzo, sí que es un artista, pues, digamos de diversos mundos. La pieza se titula Naranja, Azul y Verde. Y él trabajaba mucho en la geometría, en la volumetría, estudió mucho la arquitectura prehispánica. Entonces, bueno, todos estos estudios se ven plasmados en su pintura y tenemos una pieza del artista en esta subasta. Contamos con un biombo del artista mexicano Roberto Montenegro, también importante aquí en México, trabajó mucho en Francia, pero también por trabajos, digamos, personales, regresó a México y realizó muchas pinturas de caballete por encargo. Y, por lo tanto, contamos con una pieza del artista en esta subasta. Entre muchos otros te puedo comentar que tenemos obra de Francisco Corsas, Gerardo Murillo, también conocido como Doctor Atle, sí, tenemos dos piezas, dos paisajes bastante lindos, de volcanes y el Valle de México, así como de pintoras, o sea, de artistas latinoamericanas. Contamos con dos piezas de la artista cubana Lolo Sol de Villa y de Bridget Tichenor, así como muchas otras. Entonces, realmente, tenemos una gama para todos los tipos. Principalmente nos guiamos del arte moderno y contemporáneo, es decir, a partir del siglo XX hasta la actualidad. Y, obviamente, en la portada de nuestro catálogo, que tengo, de hecho, aquí les quiero compartir. Esta es la portada de nuestro catálogo, es de un artista que se llama Ángel Zárraga. Y, bueno, en fin, ustedes pueden encontrar todos los lotes directamente en el catálogo, junto con toda la información de la adquisición de la obra. Es decir, si ustedes quieren comprar, lo que se tiene que hacer es acercarse directamente con los especialistas para ver la mejor manera de participar. Pueden ir a sala físicamente y comprar directamente ahí, o bien se pueden registrar por medio de la página web para pujar directamente por la página web, por el medio de BitSquare, o una oferta en ausencia. Es decir, si ustedes no pueden asistir a la subasta, pueden hablar por teléfono y por medio de nuestro personal, el monto, pujar por teléfono en ese momento. Excelente. Montos de inversión. Me faltó María Fernanda. Como tal, hay una gama bastante amplia para todos los bolsillos. Va desde los 60 mil pesos hasta los 8 millones, que sería de las piezas más representativas, como el Matías Vélez. Perfecto. 60 mil a 8 millones de pesos. Ya nos dijiste los diferentes procesos. Recuérdame nada más para cerrar esta entrevista. Creo que ya me queda muy claro este tema de que viene mañana, este 25 de mayo, esta subasta de arte latinoamericano. Pero ahora permíteme nada más cerrar esta entrevista con un poco más de Morton. Me dices que han registrado cifras récord. Podrías recordar un poco en qué, cuáles son las subastas tal vez más exitosas, cuáles son estos récords, por qué se han dado actualmente dentro de este mercado de subastas. También te quisiera pedir una recomendación para valorar una obra, para saber cómo elegir a un artista, una obra. ¿Qué tips nos recomiendas? ¿Cómo toma valor una obra, un artista? ¿Nos podrías explicar un poco estas recomendaciones que nos darías para inducirnos en el mundo de las subastas? Y bueno, también el tema de las cifras récord, por favor. Como tal, primero los tips para poder adquirir obra en subasta, lo más importante es que el cliente quien lo va a comprar, pueda decidir realmente qué es lo que quiera hacer con la obra que va a adquirir. Puede ser por gusto, puede ser por una herencia, puede ser por inversión. Y localizar realmente la obra que le gusta, es decir, algún tipo de época, algún tipo de técnica, un artista en específico, antiguo, moderno. De igual manera, los tamaños incluso hasta de sus casas, ¿no? Si realmente tienen un espacio bastante amplio, un jardín para montar una escultura, es importante que se acerquen a los especialistas para que los podamos asesorar, porque muchas veces comprar por gusto puede llegar a ser quizá complicado en el bolsillo, pero también la inversión es importante tomarlo en cuenta, ya que el arte puede llegar a ser un bien líquido. Es más fácil poderlo adquirir que a lo mejor bienes raíces. La adquisición de arte tiene que ser con cuidado, con inteligencia, pero también de cierta manera es algo que uno va a tener en su casa y que puede apreciar todos los días. Digo, las bellas artes son para eso y es importante que se lleve a cabo esta simple necesidad de cubrir, pues sí, la belleza del alma y lo que uno quiere, pero sin descuidar esta parte que puede llegar a ser una gran inversión. Entonces, lo primero que un cliente tiene que hacer es asesorarse y descubrir realmente qué tipo de obra le gustaría adquirir, épocas, estilos, artistas, etc. Dentro de Morton es algo que nosotros tenemos y que ofrecemos a nuestros clientes. Estas asesorías, y por eso también contamos con diferentes departamentos. Les recuerdo, tenemos vinos de alta gama, libros y documentos, joyería, antigüedades, arte moderno, obra gráfica, la cual es obra moderna y contemporánea, pero los precios son mucho más accesibles. Por lo tanto, hay clientes que se pueden acercar a comprar y empezar una colección adquiriendo obra gráfica para posteriormente ir escalando y comprando obra que a lo mejor en algún momento puede ser una gran adquisición a futuro. Ahora, dentro de estas ventas, si Morton ha registrado grandes ventas a través de los años, las subastas de arte latinoamericanos son el foro específico para registrar estas ventas, obras de artistas mexicanos como lo son Doctorat, Diego Rivera, Leonora Carrington, pero de igual manera artistas extranjeros que han trabajado en México como Bridget Tichenor, quien de la última subasta en noviembre del 2022 generó una expectativa bastante amplia y durante la subasta hubo mucha puja en el salón y por lo tanto los precios actuales en este 2023 han subido, es decir, han tenido una plusvalía por el deseo del cliente de tener piezas que fueron pues pocas las que el artista pintó y por lo tanto hace que sean mucho más deseables, no son tan fáciles de conseguir y son las subastas el foro indicado para poderlas comprar. ¿Cuál es la subasta con mayor demanda en Morton? La subasta de arte latinoamericana. Justo esta. Ok. Así es. Muy bien. Me decías, se realiza, bueno, mañana, pero también ¿en qué otra fecha? La realizamos en noviembre, mayo y noviembre de cada año. Mayo y noviembre. Pues, María Fernanda Serrano, especialista de arte moderno y contemporáneo en Morton Subastas, gracias por estos tips, gracias también por empaparnos de parte de este sector, de esta área de los negocios, las subastas. No sé si quieras agregar algo más, María. Invitarlos a que vayan a la subasta el 25 de mayo a las 5 p.m. en el Club Naval Norte. Se encuentra en Alencastre, aquí en Loma de Chapultepec, donde pueden ustedes, digamos, apreciar toda la gama de 186 lotes que no forzosamente, pues, tienen que adquirir, sino tener esta, digamos, acercamiento al arte y al mercado e invitar a la gente que no tenga miedo como tal a adquirir una obra. Simplemente para eso está Morton, para poderlos asesorar en caso de que alguien quiera, pues, una pequeña belleza, ¿no?, en su casa. Entonces, invitarlos a que sin miedo se acerquen a Morton Subastas para poder adquirir, pues, realmente una gama de posibilidades, ¿no? Excelente, pues, ahí está, te agradezco de nuevo, María Fernanda Serrano. Amigos, así llegamos al final de esta transmisión de Gigantes Corporativos, hoy con Morton Subastas, hablando justamente de esta subasta de arte latinoamericano. Pues, por favor, comenten con el número 1, 5 y 10, 1 para decirnos que vieron la transmisión, 5 si la compartieron o el número 10, si interactuaron de alguna forma, déjenos también sus comentarios y hasta aquí llegamos. Cuídese, que tenga muy buen día, nos vemos en otra emisión de Gigantes Corporativos. Hasta la próxima. ¡Gracias!